Regreso de Beyoncé a los escenarios genera polémica, la llaman vendida tras aceptar 24 millones en un desconcertante lugar controvertido. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, la reciente noticia de que Beyoncé había regresado a los escenarios después de cuatro años de ausencia llenó de sentimientos encontrados a todos sus fans y es que mientras que muchos celebraban e incluso hablaban sobre las posibilidades de que Beyoncé hiciera una gira o lanzara un nuevo disco, otros más aseguraron que había vendido sus creencias y sus valores todo por dinero. Y es que para aquellos que no se han enterado, se dice que nuestra queridísima Queen Bey regresó a los escenarios para ofrecer su primer concierto en casi cinco años para la inauguración del Hotel Atlantis de Royal que se celebró este sábado por la noche en Dubái. Evento para el cual, según rumores, cobró la nada despreciable cantidad de 24 millones de dólares para un espectáculo que duró aproximadamente hora y media y que contó con una gran cantidad de bailarines, así como cuatro impresionantes cambios de look e incluso una participación especial en el escenario de su pequeña hija Blue Ivy. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente molestó a la gente? Bueno, para empezar, que en Dubái se siguen las políticas anti-LGBTQ de los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que ella dedicó su álbum Renaissance a su difunto tío Johnny y a la comunidad LGBTQ+, por lo que este último concierto ha decepcionado a sus fans homosexuales. Algunas personas especializadas en el tema hablaron al respecto en las redes sociales, en donde dijeron que se encontraban profundamente decepcionados de que Beyoncé haya accedido a dar un lucrativo concierto en Dubái, donde todo lo concerniente a la comunidad LGBTQ está penado por la ley e incluso potencialmente podría estar castigado con la muerte. Como era lógico imaginarse, muchos fans también recurrieron a Twitter para expresar su decepción por el hecho de que Beyoncé se olvidara de sus valores y de todas sus creencias, aceptando realizar una actuación especial en un país tan homo. Frases como, no puedes decir que eres un aliado de la comunidad LGBTQ cuando tomas dinero de un país que desvive a las personas tan solo por amar a otros del mismo sexo. Eso no funciona así. Seamos sinceros, Beyoncé vio un cheque gordo y lo tomó, ahora sí. A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Realmente hay motivos para que los fans se sientan tan decepcionados por la actuación de Beyoncé en este lugar. Y sobre todo, ¿crees que realmente con esto Beyoncé está demostrando que lo único importante para ella es el dinero por encima de sus propios valores? Bueno, me encantaría saberlo. Curiosamente, hasta el momento nuestra queridísima Queen Bey no ha hablado al respecto ni ha emitido ningún comunicado. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.